Las precipitaciones acontecidas en Santiago de Cuba durante las últimas 24 horas se concentraron en el municipio Cabecera, Guamá, Palmasoriano y Contramaestre. Los escurrimientos de ríos y cuencas subterráneas en zonas montañosas han propiciado que 5 de los 11 embalses se encuentren al 100% de su capacidad de llenado. Nosotros en estos momentos nos encontramos a un 86,4% de llenado. Durante el mes en curso hemos incrementado nuestros embalses en aproximadamente 20 millones de metros cúbicos, de los cuales 10 fueron de la reciente lluvia acontecida. El Embalse Shaloms es una de las presas que abastece a la ciudad de Santiago de Cuba. Alrededor de dos años esta no vierte, sin embargo, dadas las actuales precipitaciones, ya presenta otra situación. En el caso del Embalse Protesta de Baraguá, su caudal de vertimiento es de 150 metros cúbicos por segundo y presenta condición favorable con el abasto de agua a la población y la agricultura. Tenemos en estos momentos 7 vertiendo, que son los que se encuentran al 100%. Y bueno, muy cerca al llenado total tenemos la presa Carlos Manuel de Cepeda en el municipio Contramaestre que en dependencia de las condiciones del tiempo, en las próximas horas pudiera iniciar un vertimiento. Aunque en la provincia ha disminuido la lluvia, el presidente del Consejo de Defensa Provincial, José Ramón Montiagudo Ruiz, y el subgrupo de recursos hidráulicos monitorean de manera constante los asentamientos que se encuentran en zonas bajas y cercanas a los cauces y presas. En tal sentido, continúa la distribución y abastecimiento de alimentos en las tradicionales ferias agropecuarias de los fines de semana con productos cosechados en los principales polos productivos y se prevé para este sábado la realización de las Noches Santiagueras como espacio que eleva la espiritualidad del pueblo. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Bayar, Canal Cubano de Noticias.